He visto cosas raras en mi vida, pero esto se lleva el premio. Eres mejor disparando que prediciendo el futuro. ¿Dónde está la cantina? Tengo una sed de los mil diablos. ¡Esperen! ¿Pueden verlo? ¿Ahora qué? ¿Qué diablo significa esto? Significa que no sirves para nada. ¡Bruja! ¡Falso! ¡Fanfarrón! ¡Ah! ¡Bastardo! ¡Asegúrense que el prisionero complete la travesía! ¿Dónde está mi padre? ¿Qué le hiciste a Alistair Rhodes? Llegas muy tarde. No puedes detener lo que está por suceder. ¿Dónde está mi padre? ¡Godfrey, háblame! ¡Ah! ¡Demonio! 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 ¡Ah! ¡Papá! Amada Scarlett, si caí preso de la orden, estas son las personas en las que confío para que te ayuden a detenerlos. Bien, papá. Veamos de qué son capaces tus amigos. ¡Papá!